Reparar Reparar Desde tu punto de vista Está viable Es que por ahora Ese cooperativo sigue Con los fondos del banco Del pueblo Pero ves en un futuro Que sea viable Ese como negocio Propio No Cuando tú formas una cooperativa Tú te acoges a las leyes Y es una copa Tú no vas a formar una cooperativa Para luego ser propietario Eso estaba en contra del proceso En eso estamos clarísimos O sea, no vamos a caer en el capitalismo Ya ahora Como ya pagamos el crédito Ahora se va a llamar Compañía anónima No Primero que el estatuto de Zona Co No lo permite Sería muy tonto el Estado Para caer en eso Y muy Ignorante Aquel que crea Que el Estado lo va a permitir Y sería ir en contra del proceso Y ir en contra de las normas Del presidente Son muy claras Ahí Una cooperativa Es una cooperativa Pública Sí, sí Quizás debo conmolar Otra De manera diferente A ver Es que O sea Este es un cooperativo Clave Pero Mi pregunta Trata de Que si el diario Que lo ves como Si el cooperativo Se puede aportarse En sí En un futuro Determinado Si o no Desde el punto de vista Que será Que saldrá con México Ah Ya Ahora entiendo mejor Cuatro bolleras Hola Gracias ¿Estás cariño? Hola, hola, hola ¿Estás cariño? Buenas tardes ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? ¿Ven para acá que no te oíste? Media hora ¿Ven para acá? ¿Y ahí se le va a enseñar primero? Claro Mejor para mí ¿Eh? ¿Es que la señora no vino hoy? No Ya estaba en un proceso Porque ya está grabándose ya De licenciada Entonces tenía una exposición En la Plaza de Olívar Y Y me dejó aquí todo el día Así es que Y estoy muriendo No, 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 no Cari Me estoy muriendo de hambre No Ah Mira que tenga Ah La dos La dos A ver Si es posible Es viable Que esta cooperativa Triunfe en el futuro Si Y te voy a decir por qué Aquí los sábados Esta cooperativa Tiene un convenio Con un liceo Que está aquí cerca ¿Verdad? En ese liceo Los sábados No dan clases Las clases lunes a viernes Y el sábado Lo ocupan En dar curso Criminología Peluquería Y uno de ellos Es computación Ese sábado O sea Todos los sábados Aquí entran Alrededor de 150 alumnos En cuatro turnos Cuatro turnos La mayoría de las personas Que vienen a hacer el curso Que no saben Absolutamente Nada de computación Hoy día El que no maneje La computación Está fuera del perol Y yo me he dado cuenta Que aquí A pesar de los esfuerzos Del Estado Del gobierno Mira hay Mucha gente Que no sabe Lo que es un mago Que es un ratón Mucho menos Que es una computadora Y como está formada Una computadora Aquí se dan clases Todos los sábados Es un convenio Que ya viene ya Como el año Año para acá Y de esa forma Podemos decir que A partir de ser Un cobertivo Que además Es una empresa social Si Hay otras cosas Que te cuento Nosotros como cooperativa Somos parte De la junta comunal De esta área La junta comunal Está a dos cuadras De aquí Una vez al mes Un domingo Al mes Aquí se imparten Clases gratuitas De computación Cinco personas Se escogen En un mes Eso lo coge La La Casa comunal Ellos saben A quien Le van a dar El cupo Para que venga A aprender Gratuitamente A manejar Los retiros El instructor En este caso Soy yo Y Bueno La mayoría De las personas Que vienen Son personas Adultas Y sobre todo Mujeres Que jamás Se atrevieron Bueno Ni la oportunidad De tener en su mano Una computadora Y aquí Damos clases Una vez al mes Gratuitas Cuando la casa Comunal Tiene algún acto Especial Por ejemplo Una persona Que está enferma Y necesita viajar A Caracas O a Valencia Depende ¿No? Y viene Y nos pide Una colaboración Aquí está Claro Viene con una carta ¿No? De eso se trata No se trata De hacernos ricos Entonces Sirve un rol Sirve Diversos roles Dentro de los Mujeres Sí La ganancia Para sostener Mujeres Sí Sí La educación De los niños Ya El uso De los adultos Tiene mucho papel Para jugar Si me preguntaste Si todas las cooperativas Actúan de la misma manera No te sé responder Yo respondo por esto Y Es una cuestión Que a mí me encanta De eso se trata La revolución Desde el punto de vista Está correcto La manera de que Como lo hace Se trata Mujeres ¡Gracias!